Hola, mi nombre es Karen Daniela Parra Betancourt y soy del grado 11A. Hablaré hoy acerca del famoso artista plástico Fernando Otero. Es un pintor, escultor y dibujante colombiano. Nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Ahora vamos a hablar un poco de su familia. Sus padres son Flora Angulo y David Botero. Su actual esposa es la señora Sofía Bari y contrajo matrimonio con Fernando Otero en el año de 1978. Ahora hablaremos acerca de los estudios de Otero. En el año de 1938 comienza sus estudios en el Liceo Antioqueño. En el año de 1950 llega a Bogotá y comienza sus estudios en la Universidad Nacional de Colombia. En el año de 1952 Botero llega a Europa y retoma sus estudios en la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. Su estilo figurativo hasta tiene el nombre oficial, el boterismo. Tanto en pintura como en escultura realiza figuras más robustas y gruesas de lo habitual, es decir, bordes. Hablemos un poco de las características que podemos observar en sus obras. Las proporciones infladas de sus obras reflejan sátira política. Usa colores planos, brillantes y formas predominantes. Incluye en sus trabajos naturaleza muerta y paisajes. Los colores que utiliza son impecables escogidos por el artista y los usa como un medio de comunicación. Sus obras incluyen una amplia gama de desnudos, bodegones, paisajes, santos, retratos y situaciones militares. Son muchas las esculturas que Fernando Botero ha creado, todas basadas en su técnica de agrandamiento. Cabe mencionar algunas de las más importantes que, de hecho, se encuentran exhibiéndose alrededor del mundo. Cabe mencionar algunas de las más importantes que, de hecho, se encuentran en su técnica de agrandamiento.